Hay una propuesta para este próximo fin de semana, la profesora Alba Zamora nos informa, se trata de un taller de arte-terapia que busca justamente encontrar un equilibrio en este tiempo tan complicado, de tantas emociones encontradas, de tantas angustias, todo lo que ha generado esta pandemia. Compartimos la propuesta. Nosotros desde el 2013 estamos trabajando con un grupo de arte-terapia y de ayuda psicológica para las personas con cáncer, diabéticas, personas depresivas. Y te cuento, nosotros originariamente lo presentamos a la Casa de la Cultura y teníamos un encuentro semanal entre todos los de Monte Carlo y un encuentro cada 15 días o por mes de un grupo que viene de resistencia que se llama Oncovida. Ese grupo trabaja a distancia a través de las redes y ellos no nos abandonaron nunca. Sus dos terapeutas te hacen, digamos, una asistencia, te lanzan algunos minutos diarios de reflexión según lo que ellos vean que hay en el grupo, si hay, digamos, gente adicta al call. Ellos ven, es privado, nadie devela lo que le pasa al otro, pero la psicóloga envía cosas para leer. Y luego, si la persona quiere, puede tener una entrevista personal con ella. Leiva me sugirió que lo hagamos extensivo, y yo también había hablado, para la gente que es esencial. Policías, enfermeras, médicos, bueno, personal de salud en general y también sus familiares para que le generemos un pequeño cable a tierra diario, que puede ser probablemente después de las 6 de la tarde, para bajar un poquito los decibeles que estamos viviendo. Pero los talleres como eran no pueden ser ahora, aparte que la mayoría de los que ya venimos prácticas en esto somos gente con cáncer, y hay gente reincidente que está nuevamente con quimio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a la casa de ellas, dos a lo mejor de los que estamos en el grupo, pero tratamos de no juntarnos. Y además hicimos actividades que nos sirvan. En la Casa de la Cultura, a las 6 de la tarde, nos reunimos los que quieran para caminar. Y caminamos, ponele, 4 u 8 kilómetros diarios. Entonces, estamos inventando algo que nos saque un poquito, y bueno, esa es la idea, contagiar a los demás, organizarnos e invitar si tienen ánimo de hacerlo. Todo es gratuito, y por ahora, si tienen material plástico, cosas de pintura, llevan. Y si no, una hoja A4 y una birome, nada más que para practicar un ejercicio y que entiendan por ahí cómo son los ejercicios que hacemos. La mayoría de respiración, de tranquilizarnos y de ponernos bien. Entonces, la idea es, si uno lo tiene, si uno le ha servido, pasárselo a los demás. Aparte, uno sana, si sana con otros. Nos hace bien compartirlo y bueno, y crecer, porque además esto es un aprendizaje. Este fin de semana, a las 9 de la mañana, más o menos 40 minutos, este sábado, en la Casa de la Cultura, hacemos como lanzamiento, si se quieren unir, y si no, de todos modos, hay un WhatsApp en la propaganda, se pueden unir sin presencia. Pero si no, va a haber cada tanto algún encuentro que se organice. ¡Gracias! ¡Gracias!